Una viejita grabación, la carretera para ustedes traemos... Como mucho cariño, recordamos, se dice así Ay que curva, pero hay que curva, ay que curva, si yo sin freno Ay que curva, pero hay que curva, ay que curva, si yo sin freno La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Yo conocí a una chamaca que estaba toda incurvada No me pude detener y me mandó a la... ¿A dónde, compadre? Hasta Guadalajara La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Ay que curva, pero hay que curva, ay que curva, si yo sin freno Ay que curva, pero hay que curva, ay que curva, si yo sin freno La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Yo conocí a una chamaca que estaba toda incurvada La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Ay que curva, pero hay que curva, ay que curva, si yo sin freno Ay que curva, ay que curva, ay que curva si yo sin freno La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Cuanto de adentro en las curvas, no me agarraba los frenos Me entra, me veo despacito y me agarro de... ¿De dónde, compadre? Pues quién sabe, compadre ¿De dónde? La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Ay que curva, pero hay que curva, ay que curva si yo sin freno Ay que curva, pero hay que curva, ay que curva si yo sin freno La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener